El Niño Cristo Y el cielo muy claro brilla porque ya Cristo nació Las flores y las estrellas rebosan de su esplendor Y el cielo muy claro brilla porque ya Cristo nació Un canto me ha despertado y en sí le exultó su voz Ha nacido el Niño Cristo en mi propio corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón Cantemos todos, cantemos contentos de la alegría A Cristo Rey de la gloria, estrella de nuestras vidas Cantemos todos, cantemos contentos de la alegría A Cristo Rey de la gloria, estrella de nuestras vidas Un canto me ha despertado y en sí le exultó su voz Ha nacido el Niño Cristo en mi propio corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón Los ángeles de los cielos y toda la humanidad Viven cantando aleluya por toda la eternidad Los ángeles de los cielos y toda la humanidad Viven cantando aleluya por toda la eternidad Un canto me ha despertado y en sí le exultó su voz Ha nacido el Niño Cristo en mi propio corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón Ayer nació en el pesebre, hoy en mi corazón